En las finales del campeonato Mes del Corazón, Hospital Coyhaique ganó por 7 a 3 al equipo de Sodimac, de Damas, y constructora Entre Ríos, a Junji, por 3 a 0. Ambas escuadras lograron levantar el máximo trofeo de la Copa Mes del Corazón, revalidando la corona alcanzada en el mismo campeonato del año pasado. De esta manera en Damas, la tabla definitiva quedó compuesta por Hospital Coyhaique en primer lugar, seguido por Sodimac y Servius respectivamente. En tanto, en Barones, constructora Entre Ríos logró el primer lugar, Junji fue subcampeón, seguido por el conjunto del Ministerio de Obras Públicas, MOP. Fortalecer todo lo que nosotros hemos aprendido de lo que es la salud cardiovascular, y con esto los trabajadores que están en distintos lugares, y son parte también de muchas empresas promotoras de salud, participan de una manera recreativa, de una actividad que viene a fortalecer todo lo que es el estilo de vida saludable y el autocuidado en este mes del corazón. Muy contenta de este resultado, empresas que han participado con entusiasmo a sus trabajadores, y esto a nosotros nos enorgullece mucho, el poder ser parte también de este autocuidado y esta promoción de la salud. La goleadora del Campeonato de Mujeres fue Patricia Fuentealba González, delantera del Hospital de Coyhaique, quien marcó 13 goles, 5 más que el año pasado. Más que nada, recreación, amistad, nos une el tema del fútbol, por ser mujer no hay mucho campo, ahora ya como que se está abriendo más y hay que aprovechar esta distancia. Por su parte, María Francisca Rojas, directora del Servicio Nacional de la Mujer, Líquida de Género, manifestó que a las mujeres les ha costado participar en lo que significa recreación y deporte, por lo que destaca que estén los equipos de mujeres de varios servicios públicos y empresas. Claramente es muy importante a las mujeres, les ha costado participar en lo que significa la recreación y el deporte, y es importante que estén los equipos, ya ves, de varios servicios públicos y de varias organizaciones, instituciones, entonces el difundir que las mujeres puedan participar en actividades que antes eran exclusivamente para hombres es importante y por supuesto para poder que también tengan los espacios para recrearse y poder tener una vida más saludable. Cabe mencionar que durante el mes de agosto, 16 equipos, 8 de mujeres y 8 de varones, cada fin de semana dieron vida a esta nueva versión del Campeonato de Baby Fútbol Copa Med del Corazón, iniciativa de la CNM de Salud que busca incentivar la actividad física y los estilos de vida saludable.